¿Nunca te imaginarías lo que estas actrices guardan bajo su maravillosa cabellera? Hoy te traemos a las 10 actrices más inteligentes de Hollywood. Judy Foster, quizás la más conocida de las Smart Celebrities, ha combinado su exitosa carrera, con Oscar incluido, con sus estudios en Yale en Literatura. Natalie Portman, la intérprete que supo llevar como nadie un tutú, ha estudiado Psicología en la prestigiosa Universidad de Harvard. Y es que su cociente intelectual de 132 le permite hacer eso y más. Olivia Wilde, tras una infancia rodeada de personalidades como Salman Rushdie o Mick Jagger, la actriz, que se dio a conocer por su papel en House, tiene un cociente intelectual de 138. Emma Watson, todos la recordamos por ser la adorable maga en Harry Potter. Sin embargo, esta chica es mucho más que eso. Sus altas capacidades la han llevado a ser embajadora de la ONU y a hacer el discurso más compartido de los últimos años sobre la igualdad. Claire Danes, la incombustible y bipolar agente en Homeland, no puede alejarse más de su papel en la serie. Con un cociente intelectual de 140, la actriz mantiene su vida privada fuera de los focos. Madonna, es lo que el rey miras al show business. Todo lo que toca lo convierte en un éxito y en una nueva moda. Sin embargo, a pesar de su cociente de 140, la artista no acaba de encontrar su sitio en el mundo de la interpretación. ¿Quién no ha querido olvidar la terrible buscando a Susan desesperadamente? Gina Davis, a pesar de haber envejecido mal y de no tener nada a lo que llamar carrera desde hace mucho tiempo, su lugar en este ranking es indiscutible. Su cociente intelectual es de nada menos que de 148. Kate Beckinsale, aunque este nombre no te diga nada, ella es la actriz que encarna la caza vampiros en Underworld, ha estudiado literatura en Oxford y habla ruso a la perfección. Nicole Kidman, la ex de Tom Cruise no solo ha ganado un Oscar, sino que es una consumada pianista y escribe cuentos. Sharon Stone, los probablemente 56 años mejor llevados del mundo, es lo que en psicología llaman un genio. Sus 152 puntos de cociente intelectual la coronan como la reina del baile. ¡Gracias!